Oh Dios, si ha habido un tiempo en el que nosotros debemos ponernos en orden para orar, es ahora. Pues como sus verdaderos siervos, nosotros vemos, por las cartas de los apóstoles, por las advertencias del Espíritu Santo, que estamos en el día postrero. El Espíritu Santo lo habla. En los postreros días, los hombres serán impetuosos, infatuados. Amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores. Intemperantes y aborrecedores de los que son buenos. Yo entiendo eso por la carta. Y yo entiendo que vendrán burladores en el día postrero. Yo entiendo que nación estará contra nación en el día postrero. Yo entiendo que habrá maremotos en el día postrero. Yo entiendo que habrá señales temerosas como platillos voladores en los cielos. Y señales misteriosas. Y los corazones de los hombres fallarán de temor. Habrá perplejidad por el tiempo. Y angustia entre la gente. Yo leo que todos entrarán en organizaciones y denominaciones y tendrán una confederación. En el día postrero. Yo entiendo que las mujeres se cortarán el cabello en el día postrero. Yo entiendo que usarán ropas cortas y caminarán con zapatos de tacones altos. Haciéndolos sonar mientras van en el día postrero. Yo entiendo que la moralidad será muy baja en el día postrero. Yo entiendo que los predicadores serán falsos pastores en el día postrero. Que serán transigentes y no alimentarán al pueblo con la palabra de Dios. Sino que en lugar se irán tras credos y cosas. Pero yo entiendo que vendrá una voz en los días postreros clamando del desierto. Llamando al pueblo de nuevo al mensaje original. Llamando al pueblo de nuevo al mensaje original. De regreso a las cosas de Dios. Yo entiendo por el libro que esas cosas acontecerán. Yo entiendo que en los días postreros vendrá un hambre. Las iglesias estarán tan organizadas y tan establecidas y todo eso. Que en los días postreros vendrá un hambre. Y no será por pan y agua únicamente. Sino por oír la verdadera palabra de Dios. Ni la gente irá del este, del oeste, del norte y del sur. Buscando oír la verdadera palabra de Dios. Pero las iglesias estarán tan organizadas y tan restringidas que fallarán en oírla. Yo entiendo eso por los libros. Pero en ese día, oh Dios, habrá una rama que brotará de David. Yo entiendo que él enviará a Elías. Antes de ese día, viene el tiempo final. Antes que venga ese día en el tiempo del fin. Tendrá un mensaje que brotará los corazones de los niños de vuelta a los padres. Y él tendrá un mensaje que volverá a los corazones de los hijos a los padres. Los llevará de vuelta al original. Regresará al principio otra vez. Y empezará. Yo entiendo que eso sucederá un poco antes que el Espíritu abandone la iglesia gentil para regresar a los judíos. El Espíritu abandone la iglesia gentil para regresar a los corazones de la iglesia gentil para regresar a los corazones de la iglesia. Gracias. 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 Gracias.